Con la tercera fase de transmisión comunitaria del coronavirus en la que se encuentra Nicaragua según asociaciones médicas independientes, se ha evidenciado que ha colapsado el sistema de salud con los hospitales repletos de pacientes con síntomas, por lo que no descartan sean los familiares quienes deban cuidar desde el hogar a pacientes de la COVID-19 y advierten que de no tomar las medidas drásticas del cuido al infectado, el virus se puede propagar. La mayoría de la población nicaragüense vive prácticamente en hacinamiento y entonces significa que a veces en una casa hay una o dos familias o solo una familia pero es una familia numerosa. Mira, hay recomendaciones para el que está positivo ya de coronavirus y está con síntomas pero son síntomas leves que se pueden manejar, pues debe de quedarse en su casa y se debería aislar en un cuarto donde no haya contaminación para el resto de la familia. Debe usar su plato, su vaso de una manera que no se utilice con el resto de la familia. A veces es bien difícil, es muy difícil porque somos extremadamente pobres. Es decir, hombre, aquí voy a tener un cuarto aislado donde voy a tener el que está contaminado, es difícil. La persona que de manera directa cuide al familiar contagiado debe mantener una distancia de dos metros y entrar a la habitación con su mascarilla, además de brindar al paciente utensilios para la limpieza, aseo personal y para alimentarse que solo sean tocados por el mismo. El cloro debe estar diluido al 0.5% y eso se obtiene colocando cuatro onzas de cloro comercial en un litro de agua. Este cloro diluido sirve para desinfectar baños, para desinfectar inodoro y también para desinfectar las superficies. Las superficies deben de ser desinfectadas al menos tres veces al día. La persona que lo va a cuidar, recomendablemente debe ser una persona joven, una persona sana o una persona fuerte. Cuando la persona entre la habitación debe entrar con su mascarilla y también debe tener el pensamiento de que debe de guardar la distancia estrictamente de dos metros, no acercarse a la persona que esté enferma. Si usted le quiere dar cariño, basta con una mirada, basta con una sonrisa y usted transmite su amor al familiar que esté enfermo. Los expertos confirmaron que la salud de un paciente puede deteriorarse y en algún momento requerirá ir al hospital y hasta necesitar de ventiladores para poder respirar. Sin embargo, existen pocos ventiladores en hospitales públicos. Al promover el aislamiento social, las asociaciones independientes de médicos afirmaban que se buscaba aplacar la curva de contagio y no llegar al punto actual de colapsar los hospitales. Lorenzo Vega Sánchez, Bosteve.